El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Reciban ustedes una cordial bienvenida a esta emisión de hoy miércoles aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira, medio donde ustedes darán cuenta de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia, por esa señal que reciben en sus hogares por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o en cualquier parte del mundo vía streaming en nuestro Facebook. Contáctenos en nuestras redes sociales, utilicen el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y vean nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias, fue presentado de manera oficial el Mega Colegio del Sur aquí en la ciudad de Palmira. Más de 900 estudiantes albergarán esta institución en cada jornada. Con la presencia de la ministra de Educación, el alcalde de Palmira en compañía de su secretaria de Educación presentaron de manera oficial el Mega Colegio del Sur, complejo educativo que recibirá por jornada a más de 900 estudiantes. Durante el acto protocolario, la ministra de Educación María Victoria Angulo se refirió a la millonaria inversión que se ve reflejada en una obra de altísimas prestaciones puestas al servicio de la Educación Municipal. Son placidos de estar en Palmira, cumpliendo una promesa del señor presidente y del señor alcalde de darle a la comunidad educativa una institución de las condiciones que ustedes pudieron observar en la visita. Son más de 11 mil millones invertidos del Gobierno Nacional, de la Alcaldía, del Gobierno del Valle, a quien también agradecemos. Y creo que todos ustedes se pudieron dar cuenta que son espacios integrales para el aprendizaje, con espacios deportivos, con el comedor, el diseño de las aulas. Por su parte, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, detalló el millonario presupuesto invertido en el Mega Colegio del Sur, resaltando el positivo impacto reflejado en el proceso formativo de miles de estudiantes, no solo del actual, sino de futuras generaciones. Lo decía la ministra, se trata de una inversión de más de 11 mil millones de pesos, casi 12 mil cuando le sumamos la dotación. Alrededor de 7 mil millones fueron aportados por el FID en su momento, 2 mil 500 por la Alcaldía, 2 mil 300 por la Gobernación. El lote, que por supuesto, fue producto de una sesión también urbanística al desarrollar toda esta zona. El mes de mayo pudimos tener ese primer día de clase aquí, que será el primero de miles de días de muchas generaciones de jóvenes palmiranos que aprovechen este espacio para encontrar oportunidades, que aprovechen este espacio para abrir su mente a nuevas ideas, que aprovechen este espacio para pensar en el futuro y en lo que podemos hacer para sacar a nuestra ciudad para adelante. Entretanto, Constanza Rengifo, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tulipanes de la Italia, resaltó la importancia de esta obra en beneficio inmediato para los residentes de esta localidad palmirana. Quiero darles el agradecimiento por esta gran obra que nos han dado y toda nuestra comuna, nuestra población, súper contentos porque esto ha sido un beneficio para toda nuestra comuna. Antemano, agradecimiento a todos los que tuvieron que ver con esta obra. El Mega Colegio del Sur, obra que en su proceso de construcción tuvo que superar varias dificultades, como el impacto de la pandemia y varias olas invernales, es hoy una realidad de la que disfrutan cada día estudiantes y docentes del municipio de Palmira. Y ante el notable incremento de los casos de COVID-19 en todo el territorio nacional, aquí en la ciudad de Palmira se están realizando tomas gratuitas para la detección temprana de este virus. Además, les contamos que el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio en nuestro municipio. La Secretaría de Salud Municipal le informa a toda la ciudadanía de Palmira que realizará durante las próximas semanas tomas gratuitas de pruebas rápidas para detección del virus del COVID-19, aún más necesarias en tiempos en donde hay un notable incremento de esta y otras patologías de tipo respiratorio. Estas pruebas de detección del virus causante de la pandemia, realizadas por personal del Hospital Rauro de Juela Bueno, se han programado de la siguiente manera. De lunes a jueves de 7 y 30 de la mañana a 3 de la tarde, se estarán realizando pruebas para la detección del COVID-19 en el puesto de salud de La Emilia. Entre tanto, los días viernes, en el mismo horario, las pruebas se tomarán en la sede San Vicente de Paul del Hospital Rauro de Juela Bueno. De acuerdo con la Secretaría de Salud, serán mil pruebas gratuitas las que estarán disponibles en estos dos puntos durante el mes de julio. De otra parte, pese a que el Gobierno Nacional decretó el fin de la emergencia sanitaria a partir del 30 de junio pasado, en Palmira se deberá continuar con el uso del tapabocas por cuanto nuestro municipio aún no ha alcanzado las cifras de vacunación necesarias para retirar la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Más que hacerlo por obligación, el uso del tapabocas debe incorporarse como una costumbre personal ante su importancia como método eficaz para la disminución del riesgo de contagio de enfermedades respiratorias, en particular del COVID-19, en medio de una temporada en que se vienen incrementando los casos de esta y otras enfermedades similares en todo el territorio nacional. La Misión Médica del Valle del Cauca, liderada por la Secretaría de Salud del Departamento, recibió la medalla Orden de la Independencia en los actos de conmemoración de los 202 años del Grito de Independencia de Cali, realizados en la plazoleta de la Iglesia La Merced este domingo 3 de julio. Agradecerles a todos los trabajadores, los profesionales, los técnicos, las personas de logística que nos acompañan en el trasegar de la prestación de servicios, más de dos años de trabajo incansable en la detección temprana del COVID, en el manejo, pero especialmente en el acompañamiento a las personas que vivieron la parte más grave de la enfermedad. Este reconocimiento fue otorgado por el Consejo de la Orden de la Independencia de Santiago de Cali por la labor y esfuerzo de profesionales de la salud en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Todo el sector salud que se unió y puso su vida en riesgo por atender los vallecaucanos. 1.640 de mis compañeros estuvieron enfermos de COVID y perdimos 40 en el marco de la atención en salud, del trabajo, para salvar un número muy importante de vidas. A los actos conmemorativos asistieron la gobernadora encargada del Valle, María Leonol Cabal, y representantes del gobierno departamental, distrital y del Consejo de Cali. La gobernación del Valle del Cauca amplió por dos meses más el plazo para el pago del impuesto automotor para los contribuyentes con vehículos matriculados en el departamento. Teniendo en cuenta que los contribuyentes tienen otro tipo de cargas dinerarias, que hacen que no tengan como esa posibilidad económica y que esto les genere una tensión respecto a todas las obligaciones que tienen, tomó la decisión de ampliar el calendario para el impuesto a vehículos automotores. El nuevo calendario quedó establecido de manera que el plazo para los vehículos con placas entre 000 y 333 vence el 31 de agosto, del 034 al 666 vence el 30 de septiembre, y las placas que están entre el 667 y el 999, al igual que las motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, tendrán como plazo máximo el 31 de octubre de 2022. Los canales de pago como siempre no han cambiado, son los mismos, entonces pueden acercarse a los puntos de atención que tiene el departamento en los municipios, en el plazo de San Francisco, o si no, desde el punto de vista de la página web, ubicando el ícono del impuesto de vehículos, y pueden llegar hasta hacer el pago por PSE. Los contribuyentes que realicen el pago a través de oficinas bancarias contarán con la habilitación de los bancos Occidente, Bogotá, Avevillas Popular, Banco Meva y Da Vivienda. Con una disminución del 60% en el consumo del plástico de un solo uso, el edificio Palacio de San Francisco logró pasar de 1.000 a 400 kilos mensuales, con lo que el gobierno del Valle reafirma su compromiso con acciones positivas a favor del planeta. El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con un objetivo claro, reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. Día a día, uno de los principales recursos que se utilizan son las bolsas de plástico y esperamos que con las acciones que se implementen desde el gobierno nacional y el gobierno departamental podamos disminuir el impacto ambiental que esto está ocasionando. A través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha incentivado a las administraciones municipales para que se unan a este proyecto liderado por el gobierno departamental. 2020 por medio del cual nuestra señora gobernadora emite este decreto en aras de que en la contratación pública se reduzca el uso de compra de plástico y evitemos comprar vasos desechables platos desechables palillos y copor entre otras para reducir al máximo el consumo gradual de este material contaminante y que hoy en día en nuestra gobernación se está implementando. La invitación a los vallecaucanos es para que dentro de sus actividades y compras diarias se reduzca el consumo del plástico reemplazándolo por otros materiales que garantice la reducción de su uso evitando la producción de residuos que se vierten a los ríos y que finalmente llegan a los mares generando un impacto negativo sobre el medio ambiente. El dólar sigue alcanzando límites históricos en Colombia. El comportamiento de esta y otras divisas en los indicadores económicos del día de CNC el enlace de las noticias. Veamos cuál será el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC el enlace de las noticias. y recuerden que el pico y placa no cambia durante el mes de julio en la ciudad de Cali. Esta es la rotación correspondiente al día miércoles. Continúen conectados con esta señal de CNC el enlace de las noticias. vamos a una breve pausa y al regreso más información de su interés así que continúen con nosotros. Regresamos en contados segundos ya volvemos. Lo mejor de la vida viene del agua incluso la vida misma Acua Occidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente Acua Occidente entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Superservicios Todo Med Limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance legón telecomunicaciones tu mundo sin fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores acérquese a nuestras oficinas en el edificio los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 legón telecomunicaciones tu mundo sin fronteras Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos En Veolia buscamos contribuir al progreso humano y al desarrollo sostenible a través de la transformación ecológica que busca generar conciencia de una cultura ambiental ciudadana basada en transparencia e integridad Durante 25 años Veolia Aseo Palmira ha aportado al progreso de la región y se ha comprometido con el bienestar de toda la comunidad sirviendo con calidad y poniéndole el alma a cada una de las acciones que nos han llevado a cumplir nuestro propósito de renovar el mundo un municipio de la región y un municipio de la región Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos Palmimoto CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. La gobernación y el despacho de gestión social del valle fueron los aliados más importantes que permitieron materializar el nuevo evento de la industria textil que mostró las más bellas creaciones hechas a mano por talento 100% vallecaucano. Una oportunidad para reactivar la economía del sector. Un escenario fantástico, una dinámica que nos concientiza a volver a un Cali de moda, un Cali cultural, un Cali que tienes a conciencia de decir aquí estamos y estamos proponiendo y transformando desde la dinámica de la moda. Ha sido única, mágica, ha sido de las cosas más bellas. Por cosas de la vida llegó alguien aquí que no sabía quién era y era Felipe de la Pava. Me dijo que quería un bañador de mi marca para su mamá y que de verdad me veía demasiado potencial y para mí eso ha sido una cosa súper loca. El gobierno departamental estuvo con los artesanos reafirmando su apoyo. El distrito moda significa creatividad, innovación, traducida en talento, talento vallecaucano, un talento invencible de nuestras mujeres, hombres, indígenas, ancestros, que han venido trabajando a lo largo de todo este tiempo para mostrarle al Valle del Cauca y a Colombia de qué estamos hechos los vallecaucanos. Estamos felices además de que están enamorados de nuestros artesanos también y han hecho un match espectacular. Y aquí hemos visto mucho también el vestido, el diseño del diseñador, pero los aretes, zapatos, se han involucrado bastantes sectores en este momento. Entonces, mucho mejor para nosotros y estamos mucho más felices por eso. Este gran evento que regresará en el 2023 como una oportunidad para seguir demostrando que el valle es tierra de grandes talentos dignos de exportación. Colombia dominó el ciclismo de pisa de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 que tuvo como sucede a Cali en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Sí, es muy importante para Colombia. Es un récord muy difícil después de superar 12 de 12. La verdad que es extraordinaria. Veníamos de los Juegos Panamericanos Junior, donde también se ganaron 12 medallas en los Panamericanos Junior. Ahí no ganamos toda la medallería, pero aquí en este certamen sí le hemos ganado todas las posibles de oro. Se ganaron. Esto es gracias al trabajo que se ha venido haciendo en la pista con el proyecto avanzado de desarrollo PAC. Gracias al Ministerio del Deporte, a ese gran aporte, a la Escuela Nacional del Deporte, a la Federación Colombiana de Ciclismo. El vallecaucano Kevin Santiago Quintero se destacó obteniendo el oro en la velocidad individual y en el keirin de los Juegos. La expectativa es alta. Holanda es un país demasiado fuerte. El pasado ciclo olímpico barrieron con todo. Pero este ciclo empezó diferente. Estamos muy cerca en la general de la medallería. Esperamos que acá todo siga saliendo de la mejor manera. Estoy en un momento fuerte. Estoy muy bien deportivamente. Entonces esperamos que Cali, la casa, la pista que me dio crecer, me termine de aportar eso para aportarle más medallas a Colombia. Colombia ganó las 12 medallas de oro que entregó la pista, en donde Mariana Herrera logró tres precedas doradas. La persecución equipos, el Omnium y la Madison hicieron brillar a la deportista vallecaucana. Yo creo que esta medalla es muy merecida. Traíamos una preparación bastante buena. Teníamos dos compañeras, que es Camila Balbuena y Camila Sánchez, que no habíamos tenido la oportunidad de entrenar con ellas la cuarteta. Llegamos aquí a Cali hace dos días y en dos días logramos acoplarnos y pues felices de haber logrado esta medalla de oro. El primer evento del ciclo olímpico dejó grandes sensaciones para los ciclistas colombianos. Bueno, no, es esperar cada carrera. Para mí, yo creo que para todos, Colombia es potencia a nivel del mundo. Para nadie es un secreto que hemos dado muy buenos resultados a nivel del mundo, en Copas del Mundo, en Campeonatos Panamericanos, en todo lo que es el ciclo olímpico. Así que nada, es esperar cada carrera. Esto es un proceso largo. Y bueno, yo espero que este ciclo olímpico sea demasiado importante, demasiado bueno para todos nosotros y obtener la mayor cantidad de resultados positivos y muchos oros, obviamente, en todo este ciclo olímpico. Ahora la selección colombiana de pista quedará concentrada en Cali para afrontar la tercera parada de la Copa de Naciones. Antonio Sanguino Una vez terminado el actual periodo legislativo en el Congreso el próximo 20 de julio, en el cual Sanguino ocupa una curul como senador desde 2018, iniciará sus funciones en el distrito. El político se había lanzado nuevamente en las legislativas el pasado 13 de marzo para el periodo 2022-2026 desde la alianza entre el Partido Verde y la coalición Centro Esperanza, pero no fue reelegido. El nuevo jefe de gabinete de la capital es sociólogo con un magíster en Administración y Planificación de Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Tiene doctorado en Gobierno y Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Fue concejal desde 2008 por tres periodos consecutivos y en 2018 fue elegido como senador del Partido Verde. Son tres los funcionarios que han tomado las riendas de esta jefatura durante la administración de Claudia López. El primero fue Felipe Jiménez Ángel, quien estuvo en el cargo desde que López asumió la alcaldía. Actualmente es el secretario de Gobierno. En enero de este año, Jiménez Ángel fue reemplazado por Luis Ernesto Gómez, quien hasta ese entonces venía desempeñándose en la cartera de gobierno. Frente a su nombramiento, Sanguino le agradeció a la alcaldesa de Bogotá y aseguró que va a trabajar por el buen vivir de los bogotanos. Este nombramiento se da luego de que Luis Ernesto Gómez renunciara para sumarse a la campaña del ahora presidente electo Gustavo Petro. Gracias por ver el video. Juan Omarín Arango, alias Iván Márquez, miembro de la Cúpula Mayor de la Nueva Marquetalia, grupo subversivo que surgió como disidencia de las extintas FARC-EP, era el símbolo de quienes no estuvieron de acuerdo y no se acogieron al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016. Márquez fue uno de los jefes negociadores de las FARC durante más de cuatro años en Cuba y luego no solamente decidió no posesionarse como senador, sino que regresó a la clandestinidad. Desde el sábado 2 de julio se especulaba sobre el fallecimiento del cabecilla, quien habría partido al vecino país junto con otros cabecillas luego de la conformación del grupo armado ilegal. Versiones parciales apuntarían a que la muerte de Marín Arango no tendría que ver con operativos militares y al parecer se trataría de una retaliación entre grupos armados. Según informó el ministro de Defensa Diego Molano, las tropas del ejército de Venezuela se habrían movilizado hacia el estado de Apure, punto donde posiblemente fue abatido Iván Márquez para, en dado caso, confirmar su muerte. De confirmarse con Iván Márquez, ya serían cuatro los cabecillas de las disidencias de las FARC asesinados en Venezuela. Vamos a nuestra siguiente pausa para comerciales. Al regreso a la parte final de esta emisión de hoy miércoles, aquí en CNC, el enlace de las Noticias Palmira. Ya regresamos. La mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Todomed Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos. 274-0879 En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia a Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira. Palmira Palante. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934, al servicio de los palmiranos. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimoto CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Bienvenidas a YoYoYo. Te contábamos que en YoYo Jeans estamos con descuentos hasta con el 30% en referencias seleccionarias. Para que nos visites y compres todos tus looks favoritos. También tenemos jeans desde $69,900. Así que te esperamos. ¡Suscríbete! 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 Comercial Unicentro Palmira en el local 125 con Jojo Jeans ya no hay excusas para estrenar. Puedes visitarnos y solicitar tu crédito Jojo sin cuota inicial para que te lleves todos esos looks que te encantan. Y de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este miércoles aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros a esta hora viendo la señal de Legón Telecomunicaciones que llega a sus hogares por el Canal 22. O también por vernos vía streaming en nuestro Facebook. Recuerde contactarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram utilizando el arroba CNC Palmira. También pueden ver nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. Nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la información de nuestra ciudad, el Valle y Colombia. La invitación en este instante es para que sigan en sintonía de su canal CNC. Porque ya viene nuestro director Diego Fernando Ramos y su equipo de trabajo en Sin Tantos Cuentos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.